de la serie del caribe a continuación aquí en paquete enteres con raquel infante todo absolutamente todo lo que aconteció en esta quinta fecha de la serie del caribe jordani valdespín tronó con el madero y el relevo dominicano estuvo a la altura para darle una cerrada victoria este miércoles a los toros celeste de república dominicana 5 por 4 sobre los cangrejeros de santurce de puerto rico y así ganar la primera fase de la serie del caribe 2020 valdespín fue el héroe absoluto del partido en términos ofensivos y arquitecto de las cinco carreras de los toros con cuadrangular doble además anotó en una oportunidad el bateador designado de los toros despachó un cuadrangular de tres carreras en la apertura del tercer episodio y luego con el marcador adverso 34 conectó doblete de dos carreras en el inicio del quinto acto para sus cinco impulsadas con la victoria los toros consiguen ganar la primera fase de la serie del caribe con récord de 4 y 1 y se enfrentarán a puerto rico este jueves por un boleto a la final del evento caribeño en partido pautado para las 8 de la noche el derecho de unes y maya está anunciado para hacer el abridor por los quisqueyanos ahora los toros han ganado todas las fases que han disputado en el actual ciclo invernal entre torneo local serie del caribe terminaron la serie regular del idón con marca de 34 y 16 el round robin con récord de 12 y 5 y se coronaron campeones de la final derrotando 5 por 3 a los tigres del licey ahora ganan las rondas regular de la serie del caribe con récord de 4 y 1 venezuela y méxico se miden en la otra semifinal del partido vespertino los cangrejeros amenazaron el cierre del noveno capítulo frente a los envíos del cerrado ramón ramírez colocando corredores en las esquinas luego de dos outs pero si martínez se entregó el tercer out con elevado en la zona de faul del jardín derecho el relevo dominicano comandado por chan mariñez con dos entradas y un tercios y luego anthony carter jumbo díaz y ramón ramírez lanzaron una entrada cada uno estuvo impecable otra vez ramírez consiguió su tercer salvamento del torneo el bullpenquis que ya no trabajó de manera combinada durante cinco entradas y un tercio en blanco de sólo tres hits el picheo de los toros limitó a los patos de los cangrejeros a tres imparables en diez oportunidades con corredores en posición de anotar quienes además dejaron ocho hombres en las bases jan mariñez con 1 y 0 0.00 de efectividad se adjudicó la victoria luego de lanzar dos entradas y un tercio en blanco en los que permitió dos hits pero poncho a dos contrarios el zurdo raúl valdés salió sin decisión tras saltar al box luego de lanzar tres entradas y dos tercios de seis imparables además concedió tres boletos y poncho a un bateador por los toros junior lake se fue de 4 2 con dos anotadas jordan y valdespín de 4 2 con cinco impulsadas y una anotada y gustavo núñez se fue de 4 2 por puerto rico jack lópez de 5 2 con una impulsada y dos anotadas david vidal de 4 1 con una remolcada y rey fuentes se quedó de 4 3 para que te interés con raquel infante